El día lunes, 21 de junio, y aquí estamos comenzando semana, Diana. ¿Cómo estás? Así es, buenos días, Roberto. Buenos días a nuestros amigos televidentes que se integran a esa hora de la mañana junto a nosotros. Importante información al arrancar la semana, Ro. Hay mucho para contarles. Ya llegó también Diario del Comercio a nuestro curul. Diario del Comercio tiene algunos temas importantes en este día lunes. Récor en remesas de migrantes durante la pandemia. El empate de la trí con sabor a derrota en la Copa América. No pegamos una en la Copa América desde hace mucho tiempo. Pumbo de tierra agrícola a zona de modernas casas, ¿no? Saludos, reestructuró los sitios de vacunación. El presidente Lazo abordó el avión Falcon que viajó a Miami para hacerse una intervención. Y restricciones para evitar aglomeraciones en la fiesta de Linti Raimi. Algunos de los títulos importantes que tiene Diario del Comercio que está circulando también con la revista Entrevimiento y Economía y Negocios Líderes. Usted lo puede leer a su voceador de confianza o en su sitio de abasto cercano. Arrancamos con las noticias. En la Defensoría del Pueblo se registró una disputa por asumir su titularidad. El defensor Freddy Carrión, desde la cárcel 4, destituyó a la vicedefensora Zaira Rovira, quien en respuesta declaró la imposibilidad para ejercer funciones por fuerza mayor contra Carrión por estar privado de la libertad. El remesón en la Defensoría del Pueblo parece no encontrar una salida tras la detención el pasado 17 de mayo de su titular Freddy Carrión, investigado por el presunto delito de abuso sexual. Y a pesar que este jueves culminó la licencia que tenía, él al parecer quiere retomar el cargo a toda costa, prescindiendo de los servicios de Zaira Rovira, defensora subrogante. El señor Defensor del Pueblo, mediante resolución 032, despachada desde la cárcel 4, porque está detenido, acaba de notificar a mi correo electrónico el cese de mis funciones como vice-defensora del pueblo. La respuesta no tardó en llegar de quienes, por el momento están al frente de la Defensoría. Y atendiendo la imposibilidad que tiene el Defensor del Pueblo de ejercer funciones desde la cárcel, hemos procedido a declarar la imposibilidad de ejercer el cargo por fuerza mayor. Esto amparado, amparada en el artículo 15 de la Ley Orgánica desde la Defensoría del Pueblo. Y en consecuencia, mi subrogación como defensora subrogante se encuentra vigente con la acción de personal de vida ilegalmente emitida el día de hoy. Conflicto legal que ha traspasado fronteras, especialmente a la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del continente americano. Donde desde octubre del 2020, el doctor Freddy Carrion asumió el cargo de presidente. Sin embargo, debido a los hechos ocurridos, la ausencia e imposibilidad de que el doctor Carrion ingrese a este cargo, han elegido a una nueva representante como candidata a la presidencia de la gama. Entre tanto, la defensa de Carrion habla de alternativas que podría aplicar hasta el próximo martes, una vez que culminó su licencia. Extender el plazo de sus vacaciones, que todavía tiene tiempo de vacaciones pendientes. Y la segunda es acogerse a una de las alternativas que establece la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, que es una suspensión de hasta por 90 días por haberse verificado una situación de fuerza mayor. Quienes no quieren ver a Carrion en la Defensoría, demandan la intervención del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que nombre a un nuevo director. Mi renuncia está lista, porque no podría recibir disposiciones de estar bajo la dirección de alguien que perdió ya la magistratura ética. Informó Héctor Romero. Y el Tribunal Contencioso Electoral admitió a trámite la apelación presentada por el alcalde de Quito, Jorge Iuna Machado, tras la remoción de su cargo. De aquí corre el plazo de 10 días para que tiene el tribunal para dar su resolución. ¡Quito está de luto! Las voces de malestar se siguen dando cita en los exteriores del Tribunal Contencioso Electoral TSE Norte de Quito, con la finalidad de demandar a los jueces aplasten el acelerador y agiliten el análisis sobre la apelación presentada por Jorge Iunda, alcalde de Quito, ante la remoción de su cargo por la mayoría del Consejo Metropolitano. Nosotros estamos confiando en que hoy la justicia ecuatoriana pues sea realmente tomada en cuenta con toda la normativa legal que se ampare justamente en todo lo que tiene a su cargo, a su mano para poder seguir adelante con este proceso de remoción. Esta vez se trató de quienes conforman el colectivo ciudadano Quito en acción contra la corrupción, que no llegaron con las manos vacías, sino con un amicus curiae. Aspiremos y esperemos que los vocales con toda la serenidad del caso y sobre todo basado en la ley, en el COTAD, que dio todos los instrumentos y que el Consejo debidamente lo hizo para la remoción, se ratifique y deseche la apelación de Jorge Iunda. Precisamente fue el pasado 8 de junio que Iunda oficializó el pedido para que se analice el cumplimiento de formalidades y procedimientos el día de su remoción. Al colectivo también le preocupa el hecho de que no se haya entregado toda la documentación al TSE. Hoy hay una secretaria que dice que entregó todo como debía ser, que hubieron las dos partes quienes revisaron ese expediente y ahora vemos que en el tribunal ha llegado de mala forma, digamos así. Entonces se debe rever bien quién o por dónde es que están sucediendo mal las cosas. Tenemos conocimiento de que el día de ayer ya ingresó alguna documentación que había requerido el Tribunal Contencioso Electoral a la Secretaría del Consejo Municipal del Distrito Metropolitano de Quito. Preción 1. Lo cierto es que pasado el mediodía de este viernes, el TSE admitió a trámite el pedido de Iunda, con lo que corren 10 días laborales, es decir, hasta el próximo 2 de julio, para conocer la suerte que correrá, si alista maletas para irse, o asume el cargo con más fuerza, informó Héctor Romero. Y el Tribunal Contencioso Electoral admitió a trámite un pedido de acción de protección solicitado por el alcalde de Quito, Jorge Yunda, en contra de los cuatro concejales Santiago Guarderas, Analia Ledesma, Fernando Morales, y Mónica Sandoval. La consulta que hace el burgomaestre es si se cumplieron o no con las formalidades y procedimientos de su remoción. La audiencia se realizará vía telemática este martes a las 15 horas 30. Y arrancó el proceso de renovación parcial de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Por esta ocasión, serán dos de los vocales sustituidos por quienes ganan el concurso de méritos de oposición, que estará a cargo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Inicia el proceso de renovación parcial de los miembros del Consejo Nacional Electoral que deberán ser posesionados en el plazo de cinco meses. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el encargado de este concurso. Es importante que procedamos a conformar la comisión técnica para iniciar el proceso del concurso de méritos de oposición con veduría ciudadana, con impugnación ciudadana, para hacer la renovación parcial de las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Los vocales principales del Consejo Nacional Nacional Electoral permanecen en su cargo por seis años y cada tres años se hace una renovación, primero a dos vocales y luego a tres. En esta ocasión se renovarán a dos vocales. Para este proceso, se deberá conformar una comisión técnica que se encarga de presentar un reglamento para el concurso, mismo que ya tiene fecha de entrega. Que sea entregado en este pleno en el término de 15 días. Los nombres de los actuales consejeros Diana Tamayín, Enrique Pita, José Cabrera, Estela Acero y Elena Najera entrarán a sorteo para saber cuáles de ellos serán reemplazados por los dos nuevos vocales que se posesionarán en el mes de noviembre, informó Valeria Navarro. El presidente de la República, Guillermo Lazo, viajó a Estados Unidos para someterse a una cirugía. Antes de su partida, el primer mandatario dio detalles sobre el proceso de vacunación en el país. La jornada empezaba temprano en la base militar Simón Bolívar en Guayaquil para el presidente de la República, Guillermo Lazo. Primero, un mensaje a los padres de familia por su día. Daba a conocer que por motivos de salud se dirigía a Estados Unidos. Aquí se someterá a una cirugía. El primer mandatario daba detalles de lo que hará. Me voy a someter a una operación de la médula espinal. Es una operación medianamente invasiva y estaré en la clínica tres días. La operación será el día miércoles, ingresaré a la clínica el día martes, espero salir el día jueves o viernes y luego estaré algunos días con terapia. Pero también se refirió al tema vacunación, que ya hay avances tanto en personas vacunadas como en la negociación de nuevas dosis para el Ecuador. Para el mes de julio estaría concretada a más vacunas para el país. Tenemos acuerdos con el fabricante de vacuna CanSino China, que es una sola dosis. Llegará una cantidad importante en el mes de julio y otra en el mes de agosto. Hemos adquirido seis millones de dosis de una sola dosis para vacunar. Informó Julio César Saona. El ministro de Gobierno, César Monge, y el gobernador de Guayas, Vicente Tallano, mantuvieron una reunión con alcaldes de la provincia para tratar temas prioritarios, entre ellos vacunación y seguridad. Fue una jornada en la que los alcaldes de cada uno de los cantones que conforman la provincia del Guayas, expusieron al ministro de Gobierno, César Monge, y al gobernador, Vicente Tallano, sus inquietudes sobre varios temas, principalmente el plan de vacunación y acciones de seguridad. La información puntual de qué se necesita, irnos a sentar con el ministro de Finanzas, que nos ayude a determinar programación, solución, temas puntuales, y luego tener una reunión con el presidente de la República. Respecto a la vacunación, se dio a conocer que se acerca la fecha para hacerlo de forma masiva, y que el Ministerio de Salud Pública está implementando un mecanismo para llevarlo a cabo. Seguramente a finales del mes de julio, y durante todo el mes de agosto, porque es donde van a llegar ya el grueso de las vacunas. Por otro lado, se enfatizó la coordinación que se ha realizado con jefes políticos cantonales para llevar a cabo una mesa provincial de seguridad, y es que aseguran que el peligro no solo está en Guayaquil. He realizado una coordinación con las zonales de la Policía Nacional, la zonal 5 y la zonal 8, en coordinación con las Fuerzas Armadas, Marina, Ejército, Aviación, a efectos de desplegar operativos conjuntos permanentes e indefinidos en cada uno de los cantones. Informó Celeste Dueñas. Y más adelante, amigos televidentes, buenas noticias para quienes deseen trabajar o vocacionar en Francia. Hay un convenio que beneficia a los jóvenes para acceder a visas de trabajo. Se lo contamos al regresar. Preste atención, los puntos de vacunación en el norte de Quito son los siguientes. Unidad Educativa Municipal Calderón, Centro de Convenciones Bicentenario, Universidad Politécnica Salesiana del Norte, Escuela de Educación Básica El Quiteño Libre, Colegio Sebastián de Benalcázar, Unidad Educativa 24 de Julio, Escuela de Educación Básica Luis Napoleón Dillon, Escuela Lineal Equinoccial y la Institución Educativa Guayabamba. Vamos con más noticias, amigos televidentes. Las Cancillerías de Ecuador y Francia firmaron un convenio que facilitará a los jóvenes de ambos países acceder a visas de trabajo o vacaciones por un tiempo de tres meses a un año. Con el objetivo de facilitar la movilidad de los jóvenes ecuatorianos y franceses que buscan generar una nueva opción para su futuro, las Cancillerías de Francia y Ecuador firmaron un convenio de un visado especial que permitirá permanecer a los jóvenes por un año trabajando o vacacionando en el territorio extranjero. El Estado ecuatoriano está procurando fortalecer las características que imprime a una movilidad de los ciudadanos para que pueda potenciarse el conocimiento de otras civilizaciones de otros países. El convenio está enfocado en beneficiar a los hombres y mujeres de entre 18 y 30 años de edad que busquen nuevas oportunidades de conocer una cultura diferente y afianzarse en las relaciones interpersonales en otros países. Entre tres meses y un año poder acceder a un trabajo que les permita mantenerse y experimentar la cultura, las características propias de cada uno de los países. El viceministro de Movilidad Humana Carlos Berastegui explica que la entrada en vigencia de este convenio solo depende del cumplimiento de varios procesos internos de cada país. Una vez que ambas partes nos comuniquemos que ya se han dado efecto estas características de legislación interna, se procederá ya a la plena implementación de los procedimientos. A su vez, explica que los interesados deberán cumplir con varios requisitos previos antes de obtener el visado especial. Quien aplica no podrá volver a aplicar a este mismo concepto de visa de vacaciones y trabajo que tampoco tenga y viaje acompañado. Deberá presentar un pasaporte, el pasaje aéreo o la reserva del viaje pertinente. Tiene que tener un certificado médico que garantice buen estado de salud, antecedentes penales, un seguro de salud que cubra contra todo riesgo a la persona que pueda viajar. Tiene que haber también una certificación de recursos económicos suficientes, sobre todo para el inicio de su estadía. Concluyó diciendo que esto afianzará las relaciones internacionales que tiene Ecuador con el resto de los miembros de la Unión Europea en la búsqueda de la eliminación del visado Schengel para los ecuatorianos. Informó Mauricio Sánchez. Y este país maravilloso se gana el corazón de cientos de extranjeros debido a su geografía y gastronomía, amigos. Nuestro pequeño terruño incluso enamora al embajador de Gran Bretaña Chris Campbell. Si desea conocer lo que opina, le invitamos a mirar el siguiente reportaje. ¿Cómo estás? Hola. Bienvenido. Esta persona que nos invitó a pasar a su residencia es la misma que por este lado se muestra contenta de lucir unas nuevas botas de caucho. Nosotros llegamos al final del agosto del año pasado y dentro de las restricciones tuvimos la oportunidad de viajar un poquito. Él es Chris Campbell, embajador de Gran Bretaña en Ecuador, quien además de ser un diplomático a carta cabal asegura que está encantado con nuestro país. Me parece que el país tiene mucho potencial. Por ejemplo, el turismo. Tiene las Islas Galápagos que son bien conocidos como una biodiversidad muy única en el mundo. Tiene la costa que es muy diferente a la sierra. Campbell en Twitter saluda a las montañas, los ilinizas, el cotopaxi y desde su balcón al pichincha. También hace comparaciones de las ciudades que encuentra por ahí. Mantenemos nuestros viajes porque queremos explorar cada rincón de este hermoso país. Por ejemplo, nota parecidas algunas calles de Guayaquil con otras de Nueva York o paisajes escoceses con el páramo del Cajas. Con el tiempo que lleva aquí asegura que todo es muy bonito pero también comprende que aún más que bonito todo está bacán. Bacán fue uno de esos pero la realidad es que entiendo que es un poco como chévere un poco como cool entonces no quiero hacer ni un error ni un problema diplomático. Pero por ejemplo en sus tweets cuando va a la montaña cuando ve el cotopaxi y el chimborazo de pronto puede decir ahí qué bacán o qué chévere que está. Sí, exacto. Entonces y cuando usan la palabra bacán están hablando de la vista están hablando de una persona están hablando de todo. Entre tanto el también escuchar hablar al embajador británico sobre nuestra gastronomía nos deja convencidos que en efecto Ecuador es un paraíso. ¿Qué le ha gustado y qué no le ha gustado? Bueno, no había nada que no me gusta. Eso es lo bueno. Hemos probado locro en la sierra hemos probado los ceviches frescas al lado del mar todo lo que hemos probado era fantástico. En 40 años de carrera diplomática y más de una decena de países conocidos Campbell no se hace lío por nada. Si tiene que comer arroz con menestra al filo de la carretera café con humitas o chuchucaras así como el adentrarse a los sectores más escondidos él solo disfruta. Casi en el primer mes fuimos a Ottovalo fuimos por el camino escondido eso es lo que me encanta para estar en los caminos que no son las autopistas se pasa por los pueblos y pasa por el Ecuador de verdad. El gusto de escuchar como hablan los foráneos también de nuestro país nos hace cuestionarnos del por qué a veces renegamos del paraíso donde nacimos. Por eso aunque estuvieron ricas las galletas europeas y el té inglés brindado por el embajador creo que saldremos para más tarde a recorrer y degustar nuestras propias maravillas. Informó Javier Rosero Al cumplirse los meses de que la Corte Constitucional dio luz verde a la despenalización del aborto por violación la Defensoría del Pueblo elabora un proyecto de ley que regula el procedimiento organizaciones feministas y de mujeres presentaron varias propuestas para que sean incluidas. La Defensoría del Pueblo tiene hasta el próximo 28 de junio para elaborar un proyecto de ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación que deberá ser enviado al legislativo para su tratamiento. Organizaciones feministas y de mujeres y de mujeres presentaron al organismo varias propuestas para que sean incluidas. El único requisito para acceder tiene que ser una solicitud en el servicio de salud. Las denuncias las declaraciones juradas los exámenes ginecológicos son re victimizantes. Demandan una ley que tenga un plazo para el procedimiento que cumpla con los protocolos de atención médica para las víctimas de violencia sexual. Actualmente la guía de aborto terapéutico establece que ese plazo es de seis días y nosotros creemos que no puede ser más de eso desde que se solicita hasta que se da acceso a la práctica. La defensora subrogante Saida Rovira recibió el documento dijo que el borrador está casi listo y que se han recogido propuestas de más de 300 colectivos sociales. Lo que tenemos que hacer ahora es comparar adaptar incorporar que ya es la parte de la redacción en esta semana en esta semana ya vamos a tener el texto redactado para ya entregarlo el día 28. Por otro lado están las organizaciones provida. Consideran que el dictamen de la corte contradice el derecho constitucional de la defensa de la vida desde la concepción. No puede irse en contra del texto constitucional para sentenciar algo que viabilice un procedimiento que contradice el derecho constitucional a la vida desde el momento de la concepción. Aseguran que la normativa no garantiza los derechos de las víctimas y que se incrementarán las muertes de vidas inocentes. Hay que propiciar consideración para la mujer violentada pero también la vida de esa criatura para que unos y otros tengan su oportunidad. fue el pasado 28 de abril que la corte constitucional dio paso al aborto en casos de violación informó Priscila Cadena Desde que inició la pandemia hasta la fecha amigos ha incrementado el número de casos que se requiere de juicios mediaciones tras conflictos familiares y económicos ante esto abogados brindan asesoría legal gratuita a la sociedad le contamos Durante la pandemia muchos de los conflictos familiares llegaron a instancias legales los casos que requieren de una mediación o intervención de un juez han aumentado Temas de violencia intrafamiliar temas también de alimentos temas de tenencia y visitas por el tema del encierro y de la preocupación que se tenía de que los niños se contagien al ir de un lugar a otro así que hubo muchos conflictos alrededor de las visitas que los niños tenían que hacer a sus padres o los padres tenían que hacer a sus hijos Pero pagar un abogado no está al alcance de algunas familias ecuatorianas como es el caso de Ana Lucía Sornosa ella tiene un problema sobre la tenencia de su hijo Mi hijo se quiere regresar a vivir conmigo y yo le dije que por supuesto entonces yo le traje a vivir conmigo a mi hijo yo como le digo soy de bajo recursos no cogí ni un abogado ni nada para hacer el traspaso de la tenencia del niño entonces yo he tratado de hablar con el papá que mi hijo ya no se quiere ir con él que por favor me pase aunque sea la pensión alimenticia la tenencia y todo eso y como señor no quiere ayudar ante situaciones como estas o casos de despidos e incumplimiento de pago de arriendos entre otros la fundación Fabián Ponce Ordóñez ofrece asesoría legal gratuita a las personas de escasos recursos si usted requiere de estos servicios comuníquese al 0998940511 informó Valeria Navarro y numerosas familias celebraron el día del padre con alegría y música otros en cambio lo hicieron recordando a aquellos que ya no están entre nosotros y los visitaron en el cementerio así se vivió este domingo en Guayaquil y en varios puntos de la provincia fue un día del padre distinto con distanciamiento pero con el corazón latiendo fuerte y es que para ese ser que está al frente de la familia también había celebración muchos decidieron alegrarles el alma con música al puro estilo de los mariachis un gesto para reconocer al amigo al compañero al maestro feliz día papi bueno el objetivo siempre es el mismo homenajear su existencia homenajear su día y realmente estamos muy contentos con el resultado de este día para el año 2021 no importó la situación la idea era manifestar todo el amor del mundo a uno de los pilares importantes de la familia escenas de personas llegaban a regalarles flores y ese te amo que no se borra ni con la eternidad llegaron hasta el cementerio general para expresarle todo el sentimiento a aquellos que ya están un poquito más lejos sí recuerdo mucho lo que mi padre nos enseñó fue un buen padre siempre estaba pendiente de todas sus hijas de sus nietos son dichosos los que tienen a los padres vivos junto a ellos pero nosotros no tenemos esa suerte cada familia cada persona festejó a papá con música y con mucho cariño como tiene que ser informó Julio César Saona preste atención los puntos de vacunación en el centro de Quito son los siguientes Casa Somos San Marcos EQ911 y Coliseo de la Universidad Central del Ecuador y amigos queridos queremos que presten atención a la historia de Samara y Sofía que son dos pequeñas que nacieron con una discapacidad visual esto limita su visibilidad y únicamente pueden distinguir el blanco y el negro se trata de un caso realmente muy raro en nuestro país Ecuador por lo que ellas necesitan especialistas que puedan tratar su enfermedad y darles así una esperanza de vida preste atención a esta historia que posiblemente usted pueda ayudar de seguro usted vio alguna vez una película en blanco y negro pero se imagina vivir toda su vida viendo así esta es la historia de Samara y Sofía quienes nacieron con una patología que les genera el 60% de discapacidad visual es distrofia de conos y bastones pero que es la distrofia de conos y bastones se trata de una enfermedad visual hereditaria genética y poco frecuente que provoca la degeneración de la capa fotorreceptora ubicada en la retina provocando la pérdida progresiva y severa de la visión son dos niñas que nacieron con esta patología es una enfermedad degenerativa que con el pasar del tiempo quizás van perdiendo a su corta edad y a pesar de todas las dificultades que día a día les ha tocado enfrentar estas pequeñas están llenas de sueños e ilusiones viajar y ver los lugares no sé otros países y conocer sus paisajes para poder distinguir las cosas únicamente en blanco y negro Samara debe acercarse mucho a pesar de eso ella tiene un don muy especial sabe dibujar y pintar a la perfección hace cuadros hermosos su sueño poder venderlos y darse a conocer por su talento me gusta dibujar y pintar anime y paisajes eso estoy aprendiendo ojos realistas dentro de casa ella mira en blanco y negro y dibuja ojos perfectos sueña con esos ojos que le dejarían ver y disfrutar de paisajes y colores pero al salir a la luz del día Samara pierde su poca visibilidad me gustan los ojos de la gente así los colores los colores que ellos ven y todos los peces que se pueden ver el tiempo pasa y sus padres no han podido encontrar una esperanza el caso es muy raro en nuestro país por lo que no consiguen la ayuda necesaria para dar una mejor calidad de vida a sus pequeñas he acudido al IES he acudido al Ministerio de Inclusión he acudido al Ministerio de Salud Pública pero se limitan a hacer simplemente exámenes básicos los tratamientos y atención médica son muy costosos si usted quiere adquirir los cuadros de Samara o puede brindar atención médica en el caso de distrofia de conos y bastones puede contactarse al celular 099-501-2510 o depositar su contribución económica en la cuenta de ahorros Banco Pichincha número 220-5977-829 a nombre de Ana Rojas su ayuda será una luz para estas pequeñas en una siguiente entrega les contaremos más de esta historia cómo es la vida en blanco y negro informó Sara Naranjo qué historias ¿no? qué complicado debe ser tener una enfermedad primero de las más raras que existen no solamente en el Ecuador sino en gran parte del mundo y dos tener la impotencia de no ser tratado en nuestro país y tratar de buscar caminos los padres somos así tratar de encontrar los caminos para que sean tratados y darles una mejor vida a las niñas justamente lo que mencionas es esa es la idea de que ustedes a través de este reportaje puedan brindar ayuda a estas niñas que hoy lo necesitan una de las formas que los padres y las nenas justamente han visto para poder ayudar económicamente a la enfermedad que ellas padecen es haciendo estos cuadritos así que quienes tengan ese corazón sensible y quieran colaborar para poder solventar los gastos económicos que representa la enfermedad ahí está en la cuenta de ahorros y también hacemos un llamado a las autoridades pertinentes para que se hagan presente es necesario que también el Estado pueda de alguna manera apoyar a esta familia que hoy necesita es una enfermedad que le da a muy pocas personas en el mundo y la están padeciendo niñas ecuatorianas niñas que necesitan del Estado también con su ayuda al Mies o al Ministerio de Salud que de alguna manera se acerquen a esta familia también estamos a través del medio sería muy buena una visita por parte de las autoridades bueno ya lo ha dicho el padre han visitado médicos nacionales han ido a los dispensarios de salud pública al IES y claro lo que les dicen es poco poco lo que se puede hacer estas enfermedades que son catalogadas en nuestro país como catastróficas pero que tienen que ser de alguna manera tratadas para que tengan una vida es el derecho que tienen los ecuatorianos más aún cuando se tiene este tipo de enfermedad tener una vida una vida adecuada ahora el plan de los padres es tratar de llevarles fuera del país donde ya si existe algún tratamiento ellos han hablado de España o sea de las Europas algo en Estados Unidos que a través de este dinero que cuesta mucho van a tratar de implementar ojalá sea lo que tú dices la política del Estado que si está implementada que en vez de estar en exámenes digan cuánto cuesta esto y trasladar este dinero evidentemente ese sería el mejor camino y ahí hacemos el llamado el caso para que estas autoridades que están viendo seguramente este reportaje se comuniquen inmediatamente con ellos sabemos que sí bueno y la compra de los cuadritos ahí está el número telefónico para que ustedes puedan llamar comunicarse con ellas y adquirir estas bellezas porque están hechas con el corazón con el alma bueno sigamos con más noticias sigamos sigamos ok vamos con más información pese a que se ha reducido las atenciones en emergencia por coronavirus los hospitales IES Quito Sur y Carlos Andrade Marín continúan trabajando al 100% de su capacidad aún hay lista de espera para una cama de cuidados intensivos en ambas casas de salud Oscar Reyes de 39 años llegó hasta el área de emergencia del hospital IES Quito Sur con varios síntomas relacionados al coronavirus dolor de cabeza comencé a saturar bajo y tengo dificultad en respirar tras el chequeo médico confirmaron lo que tanto temía pero que ya presumía pues su madre hermana e hijo también están contagiados de COVID mi mamá también está ingresada está también aquí en el hospital Tatiana Naranjo llegó buscando atención para su padre de 63 años en su casa también varios miembros de su familia se contagiaron está baja la saturación y solo estoy esperando que me den alguna información como ellos son decenas de personas que continúan llegando al IES Quito Sur en busca de atención si bien las medidas y restricciones han logrado un descenso en los contagios desde las autoridades de esta casa de salud aclaran que el virus sigue ahí hay que entender que de 200 pacientes que llegaban a la emergencia ahora llegan 140 de menor categoría de riesgo por lo tanto el hospital sigue al 100% de su capacidad COVID de estos 140 pacientes más o menos requieren hospitalización alrededor del 15 al 20% el hospital pasó de estar sobresaturado a saturado es decir no hay camas para hospitalización y mucho menos para unidad de cuidados intensivos lo único que ha disminuido es la lista de espera al momento tenemos 261 pacientes hospitalizados por COVID-19 tenemos nuestra UCI trabajando al 100% y tenemos una lista de espera de 35 pacientes lo que también ha evidenciado una disminución importante es el índice de mortalidad por el virus al día de hoy tenemos un promedio de 5 pacientes diarios que fallecen de antes estaba de 10 11 pacientes diarios un panorama similar se registra en el hospital Carlos Andrade Marín del Seguro Social en el centro norte de Quito en el mes de mayo llegaron a recibir en emergencia COVID entre 40 a 45 pacientes esta cifra ha descendido el promedio de asistencia va de 10 a 15 pacientes al triaje respiratorio lo mismo ocurre con el número de muertes un descenso comparado con mayo mayo fue el mes más alto en mortalidad llegamos a tener 186 personas que perdieron la vida hasta el corte de hoy tenemos aproximadamente 39 pacientes con sintomatología respiratoria que fallecieron en esta casa de salud de igual forma aún existe lista de espera en emergencia tenemos 4 pacientes que están esperando una cama en terapia intensiva en las próximas horas subirán ya dos pacientes según el registro nacional hasta el momento el país contabiliza 444 mil 395 casos positivos de COVID de los cuales 146 mil 109 son en Quito informó Adriana Rojas las autoridades de salud de Pastaza buscan persuadir a los indígenas de 7 nacionalidades que viven en esta provincia amazónica para que acepten la vacuna en las comunidades del interior selvático y de la zona fronteriza sus habitantes se niegan inocularse por mitos que se han creado en torno a la vacuna y sus reacciones vacunar a los habitantes de las comunidades del interior de la selva y del cordón fronterizo es el gran objetivo que tienen las autoridades de salud en Pastaza dentro del plan 900 del gobierno para ello se encuentran con un problema y es el que sobre la vacunación se han creado mitos entre quienes viven en esas apartadas zonas como el que si se vacunan pueden morir o enfermarse una vez que te vacunas vas a vivir solo dos años o sea tienen ese temor porque el vacuna dijeron que es peligroso porque dijeron algunos ya le vacunaron porque dijeron que le daba fiebre vómito este fue uno de los temas centrales de una reunión que se mantuvo con los dirigentes de las 7 nacionalidades que habitan en esta provincia la más grande geográficamente del país los Kichua Andua Suar Achuar Sibiar Zapara y Guaurani allí se les habló sobre la seguridad que tienen las vacunas y los beneficios que hay para afrontar la pandemia del COVID-19 en ese sentido nosotros estamos dispuestos a entregar esa información para que mediante ellos sea el nexo más importante en sus comunidades y poder planificar ya con la gente que desea vacunarse los dirigentes dicen que la decisión final de vacunarse o no está en manos de los propios comuneros que ellos socializarán lo manifestado por los funcionarios en las comunidades algunos tenemos diferentes pensamientos en la misma familia tenemos diferentes pensamientos entonces hay que respetar eso el ingreso de las brigadas de vacunación se hará a las comunidades que las acepten voluntariamente y se aplicará a quienes así lo quieran en vista de que como usted ve por desconocimiento muchos dicen no quiero la vacuna por ahora solo la nacionalidad Guaurani anticipó que aceptan vacunarse o sea la gente Guaurani en sí o sea si quieren vacunarse los que quieren vacunarse pero están pidiendo lo que es la vacuna Pfizer hasta el momento una sola brigada ingresó a la selva a la parroquia Montalvo fronteriza con el Perú donde se inoculó a más de 100 personas entre colonos e indígenas Andua Achuar y Quichua que allí cohabitan informó Edwin Fernández preste atención los puntos de vacunación en el sur de Quito son los siguientes Colegio Técnico Humanístico Experimental Quito Colegio Técnico Industrial Miguel de Santiago Colegio Técnico San José Colegio Técnico Vicente Rocafuerte Institución Educativa Juan Pío Montúfar Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes Unidad Educativa Paulo VI Unidad Educativa Arturo Borja Unidad Educativa Municipal Bicentenario Unidad Educativa Municipal Osvaldo Lombeida Unidad Educativa Particular Pedro Traversari Colegio San Vicente de Paul Unidad Educativa Fiscal General Pintag Unidad Educativa Particular Jacinto Gijón y Camaño Escuela de Educación Escuela de Educación Básica Carlos Aguilar Unidad Educativa Corazón de María Escuela de Educación Básica Fiscal Teodoro Wolf Instituto Superior Y ahí han sido atendidos Y ahí han sido atendidos con un vaso de agua, con comida, incluso con un techo. Desde el año 2017, esta mujer abrió las puertas de su hogar para estos caminantes. Ella dice para que no sufran de hambre ni de frío. Veamos esta historia. Esta es la casa de Carmen Carcelen, el lugar que funciona como un albergue temporal desde el 2017, hoy es conocido por los migrantes venezolanos que cruzan por la frontera norte hasta Ecuador. Alguien se me acercó y me dijo, ¿Usted es caminante? ¿Usted es venezolano? Le dije, sí señor. Me dijo, bueno, en la parte de arriba hay un refugio. Ahí usted va a encontrar una musiquita alegre y usted va a sentir el refugio. Del boca a boca han sido, según los cálculos del albergue que queda en El Chota, no menos de 34 mil los caminantes que han llegado a este lugar. Todos son agradecidos con la mujer que les brinda su mano. Llegué acá a este lugar y cuando llegué, no estaba la señora Carmen y me atendió feliz, me dejaron entrar, me dieron un poquito de comida. Me gusta el lugar, me encanta, agradecido. De su parte Carmen no busca reconocimiento por esta labor que hace. Ella manifiesta que lo único que cumple es con lo que dice la Biblia, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento. Nos vamos dando cuenta todos estos cuatro años que el propósito mío no es el propósito de Dios. Yo quise salir, alejarme de acá y no, él me mandó la gente para que yo sintiera mi propio, aquí en mi casa, mi propio paraíso. Del inicio de esta actividad han pasado cuatro años. Cree que mientras existan caminantes, las puertas de su casa estarán abiertas. Si en algún momento se acaba, voy a estar satisfecha. Me da mucha pena cuando no viene nadie, no voy a negar, porque tengo la costumbre. Pero siento satisfacción de haber aprendido y de haberme valorado yo estos cuatro años, porque si los 28 años trabajé, viví para la familia, para la gente, para el pueblo, para mis hijos, para mi marido, estos cuatro años fueron para mí. Carmen no es solo un don de gente, sino que lleve en su humildad la bondad y la esperanza de que gracias a ella la vida de otros se extienda. Además del esfuerzo que hace esta mujer, organizaciones no gubernamentales se han sumado para que al llegar los migrantes, esos puedan tener lo básico para descansar, alimentarse y seguir su camino hacia mejores días. Informó Javier Rosero. Exaltamos ese gran corazón de Carmen y esperamos también que existan en todas las personas esa solidaridad con aquellas personas migrantes. Y a propósito, que el día de ayer se conmemoró el Día Mundial del Migrante. Según cifras oficiales, en el Ecuador radica más de 430 mil migrantes venezolanos. Y de ahí el 20% son niñas y adolescentes que por su condición de género se ven más afectadas al llegar a un país nuevo. Un estudio de plan internacional entrevistó a 452 niñas y adolescentes entre 10 y 19 años. Sus testimonios transcritos para proteger su identidad dan cuenta la dura realidad de lo que significa ser niña inmigrante. Una vez que salí al comité, que quedaba a cuatro cuadras, me dijeron ocho veces cosas. Me siento segura al estar en mi casa, con mi familia, con mi abuela y mi tía. Estar en la calle no es seguro. Siento que si uno fuera hombre no le dirían ciertas cosas. No harían ciertas insinuaciones porque también pasa que uno sale y comentan ¡Ah! Como esa chica es veneca, seguro es regalada. Niñas venezolanas, voces de la migración. Este estudio realizado en Colombia, Perú y Ecuador muestra que la misma situación se repite en cada país. Que los índices de violencia para el grupo de niñas y adolescentes mujeres realmente en los tres países mantienen el mismo porcentaje. Y creo que eso sí es importante porque vemos que la vulneración de los derechos de la población migrante realmente en todos los países se vea acrecentada por su condición de ser mujer. Comentarios despectivos, estereotipos de índole sexual, falta de derechos y acceso a salud, educación, comida es la normalidad que a muchas niñas y adolescentes que escapan de la crisis en Venezuela les tocó vivir. Aquí le falta mucho el respeto a uno. El señor de al lado tiene una carpintería y de ahí uno de los trabajadores le ofreció plata a mi mamá para salir conmigo. Pensaron que yo era, no sé, como una prepago o algo así. Entonces mi mamá le dijo que le iba a denunciar y él suplicó que no porque el señor ya estaba denunciado por violación. El 72% de niñas aseguró presentar problemas en su salud. Entre las enfermedades más comunes estaría la desnutrición. A veces tengo que acostarme sin comer a causa de la pandemia. Alrededor de un tercio de las niñas, por ejemplo, y adolescentes mencionan que no han podido continuar con el estudio. En relación al tema de seguridad alimentaria, por ejemplo, el 50% de las niñas que han participado en el estudio mencionan que tienen problemas de seguridad alimentaria. Los datos consolidados de los tres países indicaron además embarazos a temprana edad, matrimonios y uniones infantiles forzadas. O derivadas de la migración riesgosa y que se atenten a sus derechos humanos, a los derechos individuales, más aún cuando hay situaciones, como hemos podido ver, tan dolorosas y tristes de personas, inclusive menores de edad. Datos que piden una respuesta concreta, con políticas públicas que garanticen los derechos a niñas y adolescentes, que buscan un mejor porvenir, informó Caterine Aguirre.